Mi Lamparita Mi Lamparita Yo tengo una lamparita que cumple deseos Pero tiene queso mala pa' que saque el genio Yo tengo una lamparita que cumple deseos Pero tiene queso mala pa' que saque el genio Somala, 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 somala Pide lo que tu quieras Somala, 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 somala Si mi Lamparita nunca falla Somala, 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 somala Como tú quieras Somala, 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 somala Si mi Lamparita no se apaga Mi Lamparita Sómala por arriba, sómala por el medio Sómala por abajo, hasta que saque el genio Y ya que lo somaste, pídele este deseo Que el genio te complace, pone lindo hasta el más feo Sómala, 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 pide lo que tú quieras Sómala, 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 si mi lamparita nunca falla Sómala, 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 como tú quieras Sómala, 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 si mi lamparita no se apaga Mi lamparita Mi lamparita Mi lamparita Ya le tengo el fin a tu problema, cura lo mal, le quita la pena Siéntate y ponte la en la pierna y somala, somala, soba sin pena Ya le tengo el fin a tu problema, cura lo mal, le quita la pena Siéntate y ponte la en la pierna y somala, somala, soba sin pena Yo tengo una lamparita que cumple deseos Pero tienes que somala pa' que saque el género Yo tengo una lamparita que cumple deseos Pero tienes que somala pa' que saque el género Somala, 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 pide lo que tú quieras Somala, 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 si mi lamparita nunca falla Somala, 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 como tú quieras Somala, 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 si mi lamparita no se apaga Mi lamparita 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 Mira que bonita Mi lamparita 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 Mi lamparita